A todos ustedes, quiero expresar en primer lugar que para mí constituye un altísimo honor y también, por qué no decirlo, un placer estar nuevamente aquí en Mendoza. He venido en otras oportunidades, en mi otro carácter, el de médico, a congresos médicos que se han hecho acá en Mendoza y debo decir que siempre que he venido nos han recibido con un enorme afecto, con mucho cariño, demostrando lo que es el pueblo de Mendoza.